¡Buenos días amigos! ¿Cómo amanecieron? Por acá estamos a sábado, gracias a Dios. Hoy estamos todos en casa. Ya aquí estoy terminando yo de atender mi cama. Cambié las sábanas y las estoy lavando. Normalmente, bueno, trato de lavar mis sábanas los sábados. A veces los viernes, pero normalmente los sábados. Ya quedó. Me gusta que quede así bien extendidita, miren. Y este, mi esposo y mi hijo están afuera, están lavando los carros. Y yo voy a empezar a hacer el desayuno. Voy a picar primero unas fresas, porque ayer compré un paquete de fresas. Y hoy amaneció como un poquito echadas a perder. No sé por qué razón las fresas se echan a perder tan rápido. Ya las lavé, ya las escurrí. Y ahorita las voy a picar para meterlas al congelador. Vamos a tomar café frío. Ahorita estamos ahí, este, poniendo hielo en los vasos. Y ya vamos a desayunar. Ya ni les enseñé. Hice enchiladitas de carrerita con huevos hervidos. No le puse lechuga porque no tengo. Y aquí están mis muchachos. Hola. Y por acá anda Tobi, mírenlo. Esperando que caiga algo. Este es el guardaespada, no se despega. Miren, tiene mamitis. Mamitis. Nada más anda atrás de mí. Pero ahorita está esperando que caiga algo. Y ya desayunó. Él es el que comió primero. Está en el hielo. Sí, le gusta porque ya probó su nieve. Ya ves que está fría. Y le gusta el hielo. ¿Está bueno Tobi? ¿Está rico? ¿Eh? Y ahorita vamos aquí a tomar un cafecito frío. ¿A este le pusiste muy poquito hielo o no? Tiene menos y aquel tiene más. Así. Quedó igual ahora. Quedó igual. Voy a ponerle otro pedacito. Antes de que... ¡Uy! Ya se tiró. Es que ya lo estaba abriendo cuando me hablaste. Ah, ok. Voy a echarle hielo. A ver. ¿Sí lo agitaste? Sí. Así. Vamos a ver. A ver. Vamos a quitarlo bien. Ahí va. Este es el café por si están interesados. Lo compré en H.E.V. También lo he visto en Walmart y está bien rico. Me gusta bastante este sabor. Nos venimos a comer. Vamos a comer unos burritos. Como estamos todos, pues vamos a aprovechar. Porque de hecho no vino mi hijo Leo porque tiene un partido de fútbol y él nos encargó un burrito. Dice, me lo llevan, mami. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Aquí venimos los tres. Nada más que está bien fuerte el sol y se me ocurrió ponerme de negro. Y también mi Leo. Yo un poquito de negro, pero no tanto. No tan. No, pero la tuya está más fresca. El problema es el mío que hasta brilloso está. Es que el lino, ¿cómo llaman ese? Es lino, ajá. No es algodón. El algodón es más fresco. Fresco. Pero el lino no. Y vamos a comer porque ya traemos hambre. En la mañana nos pusimos a... Bueno, yo me puse a editar y mi esposo estaba haciendo talacha y Naomi estaba haciendo su tarea. Y ya no cocinamos. Y digo, no, pues vámonos a comer. Y ya es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos. Vamos, vamos. Gracias. Ya llegó la comida. Bueno, aquí no llega. Aquí no las entregan al momento que nosotros la pagamos ahí y la ordenamos. Y miren, así son los burrotes. No son burritos, son burrotes. Parecen caballos. Están bien enormes y pues yo lo pedí de carne de pollo, arroz café, pico de gallo, aguacate y lechuga. Y este, pues los tres los pedimos de la misma carne, ¿verdad? Sí. ¿Tú fuiste de pollo? La diferencia es que mi Leo lo pidió con queso. Yo también. ¿Tú también? Ah, entonces yo fui la única. Arroz blanco y arroz. Ah, sí, arroz blanco ella y nosotros arroz café y yo sin queso. Pero, pues así es la que vamos a comer y tantita coca. Es muy raro que yo tome coca, pero ahorita se me antojó. Y bueno, vamos a comer, amiguitos. Así que provechito y luego seguimos platicando. Andamos en Walmart, amigos. Venimos de Carrerita porque Naomi se va a hacer unos orificios en sus orejitas. Y este, aquí lo que se hace es que uno compre el aretito y ya te dan gratis el orificio. Por una maquinita te los hacen. Yo se los hice a ellos cuando eran bebés, a mis hijas. Pero ahorita ella anda, como Dayana se hizo la vez pasada a otro orificio, también ella ya quiere. Y aquí anda, mírenla. Tiene días que está, mami, llévame, mami, llévame. Y pues yo no quería, pero ella dice que sí. Bueno, pues ya la traemos y este, a ver ahorita cómo se pone. Porque dice Dayana, le pregunto a Dayana. ¿Duele? Y dice, no, Dayana. Un señor. Y dice que le dijo Dayana, sí, sí, duele un poquito. Como si te dieran un pellizcón, ¿verdad? Y bueno, ahorita aquí venimos. Y yo le digo que se los hago y no le cobro también. Sí, le salen gratis ahí con un, este, con la dulce en el taladro. Pero bueno. Yo nos animo. Ahorita es lo que venimos a hacer aquí, así que a ver cómo le va a la Naomi. Mírenla con la bicicleta. ¡Oh, te quiero ver! ¿Están bonitas, verdad? ¡Qué color! Ay, sí está bonita esa. Miren, estos son los aretitos que ella tiene que escoger. Porque dice la señora que, este, le van a ayudar para que no se le infecte, ¿verdad? Que no tiene que ser cualquier aretito. Tiene que ser de oro. Y ahorita estamos aquí escogiendo. No se decide Naomi. Como Naomi es menor de edad, tienen que llenar una forma. Donde nosotros damos la autorización de hacerle los orificios en su orejita. Mira, aquí está el kit que ella escogió. ¿Estás nerviosa? ¿No? Es valiente. Es valiente la Naomi. ¿Cómo se tiene que ser el kit que ella está en la casa? Haz de cuenta que te atraviesa una aguja. Sí. ¿Ya tienes 10 años trabajando aquí? Sí, tengo como 100%. ¿Cuántas aretes ha puesto? ¡Híjole! Ya perdió la cuenta. Dice si duele o no, ¿ok? Una, dos, tres. ¿Te dolió? ¿Te dolió más a mí? ¿No te dolió? No. Nada más es como un piquete. Como un pellizcón. No duele. ¿No te dolió? Esto duele más que una aguja. Pero no. Encoja que los otros dos dejanos. ¿Cómo se nos faltan? A ver, a ver cómo se ve. Miren, ahí está el arete. Segundo. La cara de Naomi. Ahí va, ahí va. Ándale. No, yo me acuerdo cuando me pusieron, a mí era con aguja. Sí. Aquí es la maquinita. Y a mí me ponían con aguja, así. Dependiendo si la persona le temblaba la mano. Imagínese. Ay, no era ahí. Imagínate. No, hombre. El kit completo viene, escogen el arete que quieres, aquí mismo viene el arete y viene todas las, el kit para desinfectar el oído. Desinfectar. Y después del orificio, como dijo la señora, para hacer los cuidados necesarios. Gracias. Gracias. ¿Dónde está el tomate? Ah, de aquel lado. Voy a aprovechar, porque ¿qué creen que se me acabó el tomate? Como a la mañana hice enchiladas y este, ayer hice el caldo de camarón y lleva suficiente tomate, pues entonces me quedé sin tomate y ahorita pues ya estoy aquí y vamos a aprovechar y también llevamos papel, que también se nos que acabó el papel, pero para acá no está el tomate. Ahí está la verdurería. Ah, ¿y de qué lado? Como quiera Walmart, nos salva la vida. Sí, y es que este Walmart no es el que normalmente nosotros vamos, este es otro y luego nos confundimos. Por eso luego nos perdemos. Aquí andamos en la tienda y aunque son iguales, pero luego cambia tantito una cosa y ya nos descontrola todo. ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. Tomatotes, miren. Pero a mí este no me gusta mucho, me gusta más el tomate roma. ¿Dónde está? Ah, ¿de qué lado está? Este es el que me gusta a mí, este. ¿Ya está bien? Voy a llevar un poquito. Ok, amigos, ya tengo mis hoyitos puestos, pero mi mamá dice que este lo hicieron un poquito más pegadito a mi otro hoyito que este. Yo también digo lo mismo, si se pueden dar cuenta. Este me gustó más que este hoyito. Se le movió a la bañita. Se le movió. Se tembló la bañita. Pero está todo. ¿Qué te lo van a hacer? Yo se lo hago ahorita en la casa, ya vi cómo. Mi dinero, ¿no? Pero yo digo que se van a acostumbrar los hoyitos. Yo digo. Pues ya qué, hija. Ya qué. Pero quedaste contenta que es lo que importa, ¿no? Yes. ¿Querías otro? Yes, yo quería otro hoyito. Además, ¿qué tanto es tantito? Nada más cuídatelo para que no se te infecte. Tres veces al día hay que estarlos limpiando. Tiene ratito ya que llegamos. Ya hasta me cambié porque ya no aguantaba las blusas. El día que me estaba asando, ya no me la vuelvo a poner. De hecho, ya tiene tiempo que ya no me había puesto esa blusa. Y ahorita la miré y se me ocurrió ponérmela. Pero no, hombre, me arrepentí. Como es como nylon, más o menos. No sé qué tipo de tela sea. El chiste es que quema horrible. Pero ya, ya me cambié. Ya ando más cómoda, más fresca con estas playas. Voy a hacer un flan. Les paso los ingredientes. La verdad, este flan bien sencillo y bien rico. Y a mí me encanta. Lo quería hacer en la mañana, pero como me ocupé y luego nos fuimos a la tienda, pues ya no lo hice. Y ahorita llegué y digo, de una vez lo hago para que se enfríe. Porque este es frío. Ahí, Tavi quiere meterse. Hola, Tavi. Avisa cada vez que se quiere meter. Y sí, les paso los ingredientes. Uh, se puso oscuro. Ahí estoy. Miren, yo le agrego un chorrito de vainilla. Una lata de leche la lechera. Una lata de leche clavel. Una lata de media crema. Tres huevos enteros. Y dos claras, nada más las claras. Todo esto lo licúo y lo voy a poner a baño María dentro del horno por 35 minutos a 450 grados. Y este, ya prendí el horno. Ya se está calentando. Y ahorita solamente voy a agregar los ingredientes a la licuadora. Ya para ponerlo en el molde y ponerlo en el horno. Y ya así se enfría. Ya no los vamos a venir comiendo ya mañana. Porque ahorita pues ya es tarde. Y nos gusta bien frío. Si por alguna razón no tienen horno o su horno no sirve. Porque a veces pasa. También lo podemos hacer a baño María ahí arriba en la estufa. Miren, yo así lo agrego en un molde. Y ya aquí tengo otro. Ni es la mitad de lo ancho del recipiente. Más o menos es como un cuartito de agua. Y aquí voy a poner este molde. Y así lo voy a meter adentro del horno. Y les digo, son 35 minutos. Ya está caliente. Hijo, le hubiera sacado la parrilla de arriba. Creo que sí la voy a sacar. Porque como está alto. Miren. Así para que no me estorbe y así ya tenga más espacio. A ver si puedo con una mano. Ahí voy. Ahí está. Ahí lo vamos a dejar por 35 minutos. Y ya después lo revisamos. Ya pasaron los 35 minutos. Bueno, los dejé 5 minutos más. Y miren. Ya está. Voy a sacarlo. Ah, pero primero voy a quitar la parrilla de aquí. La voy a poner aquí tantito. Uy, uy. Ahí está. Y lo voy a sacar para que se empiece a enfriar. Ahí está. Huele bien rico. Miren el colorcito que agarró. ¿Ven? Doradito. Y ahorita nada más que se enfríe. Ya después lo desmoldo. Y pues ya hasta mañana nos los comemos. Porque ahorita está bien caliente. Aquí ando caminando con Toby un ratito. Nos venimos al parque para que Naomi practicara el voleibol con su papá. Y mientras yo me traje aquí a Toby. Porque ya saben. A él le encanta andar ahí corriendo y caminando. Quería yo jugar con ellos un ratito. Pero él no me deja. Así que le voy a dar una vuelta para cansarlo. Y ya de ahí me regreso. A ver si todavía me da tiempo. Porque ya como nos venimos bien tarde. Y el parque aquí lo cierran a las 8 de la noche. Y son qué. Como las 7 y media. 7 y 40 por ahí. Ya no tarda el señor que cuida aquí. En avisarnos para que ya nos salgamos. Así que. A ver si nos da tiempo. Ya ando bien agitada. Pero este perrito. Trae energía. Si por él fuera él se la pasa caminando. Se la pasa corriendo. A él le encanta todo esto de andar afuera. No. Vamos señorita. Hace ejercicio. Eso. Vamos. Le encanta ir andar aquí caminando y corriendo. Y por favorito me lo sigo para estar aquí. Se la pasa que no me lo sigo. Se la pasa que no me lo sigo. Se la pasa que no me lo sigo. Se la pasa. Se la pasa. Tú puedes. A mi esposo le encanta el vóleybol. Pero ya tiene que. Bueno varios años no. Que no lo juegas. Desde la última vez. Ya tiene varios años. Y ahorita pues está aprovechando. Mata dos pájaros de una pedrada. Entrena a Naomi y lo juega a él. Vamos y la vamos. Tú puedes. Eso. Muy bien. Quieto. Ahorita vamos a caminar otra vez. Espérame tantito. Tú puedes. Tú puedes. Eso. Y así por ratitos. Vas a ver que sí vas a aprender. No Tobito. Ahorita nos vamos. Espérame tantito. Ahorita nos vamos. A la próxima traemos los zapatos de playera. Sí. Sí porque la arena no los deja mucho. Pero pues el vóleybol playero así es ¿no? No, no. Espinas. Ah. Espinas. Sí. Pues es que como es monte todo esto. Porque ya no es pasto. Es monte. Tiene espinas. Vámonos. Vámonos. Se está espinando mi Toby aquí. Hay bastante espina. Vámonos. Vámonos para acá. Eso. A ver. Vente, vente, vente. Vámonos. ¡Uh! Se me subieron las hormigas. ¡Uy! Espérate, espérate. ¡Ah! Se me subieron. ¡Ah! Ya desmoldé el flan. Pero ¿qué creen? Se me rompió. Yo creo que fue porque no le puse miel al molde. Normalmente yo le pongo miel que es para panqueques en el fondo del molde. Y ahorita no le quise poner porque pues no quise. Como ya es dulce no quise ponerle más miel. Pero pues eso le perjudicó porque se me pegó y se me rompió. Pero lo bueno que como quiera pues está rico. Igual rotito igual sabe rico. No tiene nada que ver. Pero se ve bonito, ¿verdad? Cuando sale así bien, bien enterito. Y ahorita pues ya se están bañando. Bueno, ya se bañó Naomi. Ya se bañó mi hijo. Ahorita yo creo que voy a dejar que mi esposo se bañe primero. Yo me baño al final porque me quedan los trastes estos del flan. Como se pegó, pues miren como quedó. Lo dejé con agua. Pero pues ahorita voy a lavar todos estos trastes. Voy a levantar la cocina. Y pues ya es todo lo que voy a hacer ahorita en la noche. Así que ya me voy a despedir. Y ya mañana primero Dios seguimos grabando otro vlog. Y ya entonces nos vemos mañana. Así que descansen y nos vemos mañana. Antes de terminar este vlog queremos mandar saludos y felicitaciones a una gente hermosa. Así que queremos empezar saludando a Lupita Lomeli desde Guadalajara, Jalisco, México. Saludos a Karina López y a Pau y Coyol. Saludos a Mecha y Flor de Argentina. Saludos a Angélica Ramírez. Saludos a Ruth Saray Cabello. Saludos a Fransella Pérez o Francela. Saludos a Pilar Maca. Saludos a Maribel Teve y a sus niñas. Saludos también a Dulce Carolina Osuna Valverde. Saludos a Luz Angélica y a su familia Rojas. Y ahora vamos a la sección de los cumpleaños. Queremos empezar felicitando a Armida Rodríguez. Felicidades a Elían Jaciel. Felicidades a Ada y Giovanni. Felicidades a Génesis y Daniela. Saludos a Familia López. Felicidades a Melanie que cumpleaños. Felicidades a Mari Guzmán. Saludos a Wilda González que es su hijo cumpleaños. Y aquí están sus happy birthday. Felicidades a todos los cumpleaños. Felicidades a todos los cumpleaños. Felicidades a todos los cumpleaños. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por estar viendo. Les mandamos besos, abrazos y bendiciones a todos ustedes. Y nos vemos para el próximo video. Adiós.